El vocalista y líder de la banda británica de rock Rolling Stones, Mick Hauger, ha sido padre por octava vez a los 73 años, informó su publicista. La madre de su octavo retoño es la estadounidense Melanie Ambrick, de 29 años, antigua bailarina del Teatro del Ballet Americano de Nueva York, y a quien conoció en 2014, después de la muerte de Lauren Scott, que fue novia de Hauger durante 13 años. Mick estuvo en el hospital durante el parto. La madre y el bebé se encuentran bien y pedimos a los medios de comunicación que respeten su privacidad durante este tiempo, expresó la pareja en un comunicado. Hauger es, además, abuelo y bisabuelo, puesto que su nieta Asis y Lola Jackson dio a luz a un niña, Ezra Key, en 2014. Este es el octavo hijo de Sir Mick Hauger con cinco mujeres distintas y los anteriores tienen edades comprendidas entre los 46 y los 17 años. La hija mayor del cantante inglés es Caris, de 46 años, fruto de un romance con la modelo Marge Hunt. A esta le sigue Jade, de 44 años, a la que tuvo con la también modelo Bianca Hauger, con la que estuvo casado durante siete años. Elizabeth, de 32 años, James, de 31, Georgia, de 24, y Gabriel, de 18, fueron fruto de una larga relación con la modelo Harry Hall, antes de que naciera, hace 17 años, Lucas, producto del romance con otra modelo, Luciana Jiménez. Suscríbete.